hola qué tal mienta aquí le voy a traer el vídeo de cómo crear los uniformes para crear el modo lidon y de cómo crear el roster lo primero es que tiene que tener la cuenta de playstation network conectada al internet ok entonces se va aquí a la esquina donde está lo rojo ahí entra a baúl tiene que estar conectado al internet a baúl ahí le van a comenzar para hacer los logos por ejemplo usted quiere crear el equipo de las estrellas yo soy estrellita no se pone estrella y le da al rededor al rededor y después le da al cuadrado ahí va a empezar a cargar los logos de las estrellas si usted se fija mire ahí donde está el logo nuevo de la estrella está el de la gorra sucesivamente le da al x y ahí le va a aparecer descargar que es doble doble yo no lo descargo porque ya lo tengo entonces ahí luego de que descargue todo lo que quiera descargado que o sea de los seis equipos siempre teniendo pendiente que este es el de home club y la gorra pero tiene que descargar también el de visitante que este y para la gorra entendido entonces sale de ahí ya luego que lo tenga todo verdad le da aquí abajo donde dice franchises y se pone estarnio de ahí está el new si ya usted tiene el rostel nada más tiene que dar aquí para cargar el rostel nada más tiene que dar aquí para cargar el rostel como en mi caso que ya yo lo tengo por ejemplo yo entro aquí y aquí yo tengo mi rostel ese que dice new 3 es el rostel lidon que yo uso el rostel ya creado entonces le doy ahí y me aparece para reemplazar el equipo en mi caso yo lo tengo en línea Baltimore, Los Toros, Boston, La Estrella y Los Yankees son el liceo pero que pasa que yo tuve que poner a la águila aquí en Atlanta aquí telecogido y estos son los gigantes porque cuando la hice con una sola división yo puse los primeros tres aquí estaban los seis en línea entonces pertenecían a la misma división todos y no pueden tener la división porque entonces luego cuando llegue a las finales por la americana nada más clasifica a uno y por la nacional va a clasificar a los demás o sea que el equipo de relleno va a clasificar nada más por la nacional tiene que poner tres de la nacional cual usted quiera pero en mi caso mi rostel ya hay que ponerlo como va pero usted lo hace como quiera pone tres de la nacional y tres de la americana por lo del piche y el designado no se preocupe que el piche no va a batear aunque esté en la nacional porque yo le voy a enseñar como ponerlo que el piche no batea entonces este es el estrella en mi caso usted le da al R1 verdad aquí y le da a crear nuevo cotón ahí entonces mire como el equipo le aparece ve le aparece en blanco entonces que es lo que usted va a hacer ya cuando usted tenga los logos descargados va aquí al logo del editor entonces aquí usted le va a dar al botón opción le da al botón opción y le da al logo que es cargado ok aquí va a aparecer donde usted tiene todos los logos descargados en mi caso mire ahí donde tengo todos los logos descargados entiende entonces mire este es el que lleva el poloche el tichelo lo voy a hacer rápido así para que usted vea mire ese es el que lleva el tichelo entonces aquí que usted hace usted le da a la a los botones de la izquierda le da para abajo no a la palanca no a los botones para abajo para abajo le da porque si le da a la palanca mire mueve la letra le da a los botones de aquí que están al lado de la palanca izquierda para abajo lo selecciona todo le da al X y le da a copiar selección le da al 0 entonces luego del 0 avanza es el logo que va a estar presente en la lista que se va a ver de fuera le voy a enseñar ahora entonces aquí es la chaqueta entonces aquí en la chaqueta usted va a pegar eso le da al 0 otra vez para atrás y aquí entonces tiene que darle al X y ir a cargarle el de la gorra el de la gorra ya usted ve como dice allí arriba estrella gorra es el de la gorra entonces si usted le da para atrás y se afija y el equipo tiene la ropa ¿entiende? entonces después que tiene que hacer ir a home club como ese es el uniforme de home club le da a home club y aquí pone la gorra verde verde porque es de la estrella usted la pone verde aquí verde aquí verde y aquí verde ya esa es la gorra de la estrella si usted se fija mire esa es la gorra de la estrella entonces luego le da al R1 para adelante y este es el color de la chaqueta usted entonces hace así la pone negra si usted se fija esa es la chaqueta negra de la estrella y la nueva los botones se los pone blanco vamos a ponerse los blancos los botones o verde como usted quiera lo ponemos verde ok entonces usted le da al R1 para adelante otra vez que estas son las mangas y va y la pone de negra si usted se fija ese ya es el uniforme de la estrella de la estrella ¿entiendes? entonces luego le da al R1 para atrás y va aquí y le pone que esa manga el suete que él tiene abajo se lo pone si usted quiere negro o si quiere verde así mire así ¿ve? siempre usted dándole al cero siempre para atrás le quiere lo pone así entonces ok aquí muchas personas no lo hacen pero yo sí lo hago que son los patrocinios como van reserva manita limpia etcétera lo que lleve cualquier equipo ¿verdad? si oye cualquier bullita es me disculpa porque lo estoy haciendo grabando con el teléfono a la pantalla porque hay una cuanta cosa que grabando con con la play no me permite enseñarlo no sé por qué no me sale en el video me sale pantalla negra por eso lo hice con el celular grabando usted entra aquí ¿verdad? ok se fue para atrás sale de nuevo otra vez entra al logo de histor otra vez le da al R1 que este ya es la es la la chaqueta ok aquí usted le da para abajo y lo selecciona todo y pone el logo más pequeño ¿entiende? pone el logo más pequeño no tanto pero más pequeño para que los otros le puedan caber entonces aquí usted le da para adelante hasta el final y empieza a poner las letras por ejemplo van reserva vamos a hacerle van reserva las letras que siempre me gustan yo siempre lo hago con esta letra porque esta letra me gusta entonces usted la jala para acá en la palanca no le puede la dar a la otra para ningún lado porque si no mire se deforma se deforma la letra nada más la palanca izquierda usted le da aquí entonces va otra vez pone la A que ya dice va entonces va otra vez a la X e inserta la N que ya va por van ¿entiende? entonces vuelve aquí y sigue poniendo así sucesivamente el nombre hasta que hasta que llega van reserva van ahí tiene la R vamos atrás de la E ahora la S ahora la S ahora la S ahí dice van falta una R falta otra R otra R lo va poniendo alineado ahí van reserva falta una B van reserva ok entonces falta una A y luego una S entonces aquí ya cuando usted no vea más usted le va dando para atrás seleccionándolas todas una a una para arriba mire ahí está seleccionada le da para para el lado para arriba para el lado para arriba para el lado para arriba y así la va seleccionando toda para luego moverla usted ve la mueve en la palanca izquierda para que usted pueda ver donde va a poner la S le da para abajo la deselecciona todita vuelve aquí donde hay que poner la S para terminar van reserva van reserva ok ahí está van reserva ahora tiene que volver para atrás otra vez seleccionándola toda como le dije arriba y para el lado arriba y para el lado arriba y para el lado ahí están seleccionadas entonces ahora sí en la palanca derecha usted lo va a poner chiquito chiquito y lo va a colocar aquí lo va a colocar aquí aquí vamos a ponerlo aquí bien pegadito abajo para que ocupe lo menos paso posible ok ahí están todos entonces ahora le da al X a toda seleccionada al X y va en color y la pone blanca saca la chaqueta negra y lleva la cosa blanca ok la deselecciona toda otra vez para abajo y vuelve para adelante que pasa que falta la R la R grande que va sola que esta va sola con dos cositas como esta en mi caso yo le pongo esta cosita y lo que hago es que en el L2 le hago así la roto hasta que le quede ahí para ir haciendo como si fuera el logo de Van Reserva vuelvo y busco otro y vuelvo y la roto y la pongo así así el logo de Van Reserva esto es azul usted va a irle a color y la pone azul en mi caso yo no la estoy poniendo de colores porque el uniforme es negro entonces yo la dejo así usted va a irle a poner esto azul y este amarillo que así es que van los logos los logos de Van Reserva amarillo y y azul arriba creo si no me equivoco míralo ahí usted lo pone así ¿verdad? y lo pone que le ocupe más la R que se la tape casi si quiere lo pone gordo en la palanca derecha lo pone gordo y lo estérica para los lados vamos a poner por ejemplo el yao que ahí está bien y pone la letra más grande la R que es el logo Van Reserva míralo ahí no está igualito pero está más o menos parecido entonces lo selecciono la otra vez y lo arrastra en la palanca izquierda y se lo pone al centro a esto se lo pone al centro a esto vamos a poner ahí ahí que por ahí más o menos donde lo llevo por aquí usted lo pone donde usted crea que se ve mejor entonces ahí usted lo pone y lo deselecciona y le da para atrás entonces mire cómo se le ve en la chaqueta o en el logo usted ve ahí se le ve la chaqueta entonces para verlo mejor usted se pone aquí y le da la camiseta míralo ahí en DCV va en reserva con su logo igual así excesivamente usted vuelve para atrás entra ahí otra vez en un informe de John Club y espera que cargue y va otra vez a donde está la chaqueta aquí al logo editor perdón va aquí al logo editor otra vez donde está el logo y arriba y arriba vuelve a escribir lo de malogo en la otra esquina y lo pone lo que le da para atrás ya merece el uniforme del estrella ¿entiendes? usted le da un poco otra vez voy a poner el pantalón blanco aquí en los números usted lo pone los números ahí en mi caso yo lo pongo verde porque como el estrella es verde yo le pongo los números verdes también a la chaqueta este ahí míralo ahí y los números alante que aquí usted ve el número alante que en mi caso yo lo pongo así y con blanco para que se refleje por los lados usted ve ese es el uniforme nuevo de las estrellas entonces le doy al R1 para adelante y el pantalón lo pongo blanco blanco completo blanco entero que así mirenlo ahí el caco usted sabe que el caco es negro el caco es negro lo ponemos negro negro y aquí vamos y entramos ahí a hacerle selecto edición entonces ahí le va a pedir que introduzca el logo que ve en el caco también usted va y busque el mismo que ve en la gorra este que dice gorra porque este es el que va y usted lo pone ahí cuando le dé para atrás mire cómo se ve el caco con su logo mirelo ahí bacanísimo entonces usted le da para abajo si quiere si quiere ponerle los números ahí que se vean en el caco los números mire ahí en el centro y ahí en la izquierda entonces lo pone lo pone como pone mire si lo pone blanco se ve así pero yo lo pongo verde también porque esto es la estrella verde entonces para que combine ahí va a tener el número en el caco y arriba y donde dice random llevar el apellido que ya eso es cuando el equipo esté creado se le pone solo su apellido a cada pelotero entonces aquí usted le pone la media negra la media negra si quiere o verde en mi caso en mi caso se la voy a poner negra en el proyecto yo la puse yo la puse verde creo que aquí le cambio el color a zapatillas pues saque verde y este azul que le ha tirado como que le dice y está para iguayo entonces le da aquí y si quiere le deje eso verde para que combine con el uniforme los cordones los cordones se lo quita y se lo pone negro o verde como usted quiera y le da para atrás a través ya el equipo míralo ahí ese es el uniforme que la estrella va a jugar en el archivo que usted va a crear nada más con ese porque son dos uniformes que se le crean a los equipos no se le crean cuatro uniformes como ellos tienen en vida real cualquier pausita que yo tome es para darle un jalón a la boca a mi gente y me excusan ustedes ¿entienden? entonces continuamos aquí entonces volvemos uniforme a uniforme ¿verdad? entonces le damos a Hawaii que significa home club entonces aquí en Hawaii mire más o menos entramos de una vez y ponemos verde verde ¿verdad? porque la estrella es verde siempre ahora como que nos halla el tono de color verde lo pongo así también entonces pongo esto verde también y pongo esto verde y ya de la chaqueta vamos a poner verde entonces veo aquí y le pongo todo esto de otro color que se vea diferente lo voy a poner negro para que se vea más o menos negro negro sí para que para que se vea o verde o verde o verde entonces aquí mire esa es la chaqueta que va la gorra tengo que acabar la de completa que va a ver de completa si verde ojo es que es el uniforme entonces aquí es verde ojo también que hay que poner más para adelante verde ojo también hay que poner este es el equipo de las estrellas entonces aquí usted va a ir a logo editor entonces ahora usted le va a dar usted va a ir donde dice home cap ahí es home gel si eso significa la chaqueta de home club entonces usted le va a dar donde diga hawaii logo mirelo ahí es el logo que va a tener de home club pero todo esto mire todo lo que diga home club hay home ya todo eso usted tiene que ponerle el logo entonces aquí usted va a ir lo mismo entra a loading y busca el otro que dice de la estrella logo de la estrella el normal mírelo ahí plácata le da para abajo lo selecciona todo y lo mueve y lo pone en el centro la palanca derecha chiquito mire lo sube lo baja lo sube lo baja entiende y en la izquierda lo mueve lo pone a como usted quiera para que así le va a poner los logos también que le quepan y cuando usted le da para atrás mire es que usan aquí va a un club le digo a visitantes y mire cómo se ve el equipo te ve como su vaina entonces le da para atrás va a home aquí y le copia el van reserva aquí usted se lo copia el van reserva todo para arriba seleccionando lo entiende y para los lados que no se le quede ni uno usted la selecciona todo el van reserva y le da a copiar le da al X y le da aquí a copiar y sale para atrás sale para atrás otra vez y baja otra vez aquí a los uniformes de un club va aquí a la chaqueta baja aquí abajo deselecciona toda esa le da para adelante a tope y aquí lo pega a pasta mire el logo de van reserva ahí donde le quedó entonces le quedó un poquito tragado como el otro usted la selecciona todo para arriba todo para arriba lo que tenga que ver con el logo todo para arriba 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 paquete entonces lo reduce cuando usted le dé para atrás mire este logo otra vez ¿entiende? y así sucesivamente se crean los uniformes así se crean los uniformes y entonces luego ya antes de salir de aquí usted selecciona el estadio en mi caso yo selecciono estadio de liga menores para que se vea más real porque sabe que los play de grande liga los de aquí tienen mucha diferencia en mi caso a la estrella yo le pongo uno que dice garden que se llama que es un jardín verde este yo le pongo a la estrella este es el que yo selecciono para estrella el gran vale ahí selecciona entonces después le da el botón de opción le da yes y aquí pone un por el estrella y le doy lo guarda para cuando ya usted venga después que lo guarda sale otra vez para atrás ve entonces ya cuando usted tenga todos los equipos creados que venga creado que venga ya con el roster nada más tiene que nada más tiene que le voy a enseñar de fuera otra vez dale aquí otra vez aquí carga su roster que ya lo tenga pláquete entonces ya usted va a tener los equipos creados y van a estar guardados usted nada más tiene que ir aquí y le da a cargar lo de inexistente le da aquí en mi caso yo lo tengo a dos escogido estrella gigante águila lidón que es el de relleno el lidón y licei y todo presenta aquí entonces que es la estrella que yo le estaba presentando que viene siendo Boston mirelo ahí que aparece adelante usted ve y si entra aquí y si le da al R1 y le da crear el cartón ya le va a aparecer creado mirelo ahí que ese es mi equipo que está creado mire el uniforme de home club aquí usted ve ese es el uniforme de home club también usted siempre va probando cuando esté creando y le va dando a todo lo que usted vea y lo que usted vea que no le guste lo quita entonces vamos a poner ya mi equipo está creado aquí arriba voy y cargo el de los toros que está creado también mirelo aquí toro estrella y aquí voy y cargo el de Licee el de Licee por ejemplo ok ahí cargo el de Licee pero hasta llegar hasta Atlanta ahora usted tiene que cargarlo con este con este equipo que ese va a ser de relleno que dice off libre siempre aquí vuelve lo mismo el que dice Lidón aquí vuelve lo mismo el que dice Lidón y así sucesivamente hasta que llegue a Atlanta entonces en Atlanta vuelve y carga aquí usted va a poner las águilas que son estas mirelo ahí águilas entonces aquí va el escogido que son míralo aquí el escogido míralo aquí lejones entonces aquí ya por último los gigantes entonces luego usted va a volver otra vez hasta abajo y va a cargar con el equipo de relleno que tiene que ponerse el mismo equipo en todo lo que falta entonces luego le da al cuadrado lo selecciona lo selecciona todo en el cuadrado y le da al botón de opción avanzar aquí usted va nada más a poner lo que yo le voy a decir por ejemplo designado mire esta usted la quita porque esto en E-Traili siempre hay un corredor en segunda y eso el béisbol no es así porque el sobol es que se juega así con una jugada como se dice un corredor súbito entonces una base súbita le dan un corredor cuando estén en traín usted lo quita lo apaga porque eso no está bien el designado lo pone en home para que hasta en la nacional el designado exista fuerza de tráder lo prende por si quiere pasar un jugador para otro equipo que lo haya pasado en vida real por ejemplo el equipo usted lo quiera cambiar con ello usted lo puede cambiar porque usted tiene todo el equipo seleccionado y usted manda en todo el equipo ok ahí lo prende también y aquí también lo prende que es ignore boot en eso es contrato por ejemplo un agente libre usted lo puede firmar dentro del archivo y él va a aceptar pero si está pagado no le va a aceptar el contrato no le va a aceptar yo no sé cuál es el código entonces aquí esto usted lo quita porque aquí la máquina va a comenzar a hacer su líquido y hacer desorden pero este lo prende el de arriba control roster CPU control roster este lo deja así mismo y este lo deja así mismo y este lo deja así mismo y ya le da más para adelante aquí entonces aquí lo pone en excuseme que le di al medio aquí lo pone en manual y manual ¿entiendes? y ya después que usted le dé otra vez al botón de opción ya se crea la temporada ya se crea ¿entiendes? le da aquí ahí está en speed trainer y regular si usted quiere jugar el speed trainer para práctica usted lo juega y si no no juega nada usted lo pone de una vez que entre a la regular vamos a ponerlo para mí ahí anda aparece los primeros que tienen que jugar son toro y estrella miren ahí Radamelí y Raúl Valdés miren el calendario que le pertenece a los toros usted ve que aparece ese siar este esa y eso porque yo no yo no lo rellené con el otro equipo si lo hubiera rellenado con el otro equipo aparece de esta manera usted verá míralo ahí aparece ahí eso entonces aparece ahí es que no sé que no se ve como aquí en este caso aparece muchos pedazos porque eso fue uno de los equipos que yo le metí a ese logo pero en los otros usted ve que se equilibran se ven los otros equipos entonces nosotros lo hacemos de esa manera es para que no se vean los otros equipos nada más se vea aquí toro abajo águila y aquí se vea así pero eso esos juegos cuentan pero usted tiene que simularlo porque no no es bueno jugarlo porque imagínese ese no es un equipo normal es un equipo que no corría nada como decimos los dominicanos entonces así sucesivamente y nada eso es todo entonces para darle otro toque de creer el roster se lleva mucho tiempo el roster el roster cree el roster es aquí mire aquí usted entra aquí y le da roster y le da aquí por ejemplo quien juega vamos a ir de una vez a San Diego vamos a ponerlo usted quiere que el estrella usted va a usted va a San Diego aquí está Tati que el estrella usted quiere que Tati sea Boston si va a tener mi roster tiene que ser Boston entonces aquí usted viene como en mi caso yo lo hice si usted va a tener mi roster nada más tiene que cargarlo y ya no tiene que hacer nada de eso pero si lo va a crear usted a su modo usted sabrá el equipo que quiere elegir por ejemplo usted quiere que el estrella sea Boston usted hace así agarra Tati y lo cambia por Kike Landry por ejemplo mira Machado de los Toros usted va y busca al equipo que usted quiera que sea de los Toros y agarra Machado y lo cambia por otro que sea Infino y así sucesivamente usted lo va cambiando a todito va buscando donde quiera que esté uno que usted crea que juega con un equipo y va buscando lo buscando lo buscando hay muchos que están en la gente libre y usted lo va buscando si quiere darse cuenta donde hay un pelotero que usted dice coño buscar uno a uno es un lío miren por ejemplo el que está jugando con la estrella San Gilian mírelo aquí a San Gilian yo tuve que crearlo porque yo no sabía que la estrella iba a contratar a ese señor aquí está San Gilian mírelo ahí aquí mismo tiene que estar mira Raimer Tapia es de la estrella también usted lo va pasando de una vez por otro miren pa 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 entonces le después que usted le dé para atrás usted le tiene que dar ahí ese y aquí quita eso que en el cuadro donde quiera que haya una X usted va a le dar el cuadro y a OK y lo deja salir mira no me deja salir porque falta quitar este todavía hasta que usted no lo quite esto no lo va a dejar salir entonces ya lo quite esto al cuadro y al X lo deja salir usted va y guarda usted va y guarda le pone el nombre que usted quiera rota OK entonces vuelve y sigue cambiando cada vez que usted haga eso quita todo aquí en el cuadro en el X le da para atrás y va y guarda otra vez arriba del que usted grabó le pone el mismo nombre para que sea como que dice regrabal arriba de ese otra vez usted quiere buscar un pelotero que no sabe en qué equipo juega pero usted sabe que está ahí usted va aquí y le da aquí y le da al ACNAME y pone por ejemplo TATIS TATIS mire usted le da aquí entonces le da al botón de opción mire donde aparece Fernando Tati le va a decir que Fernando Tati está en Boston entonces ya usted sabe que tiene que ir a Boston a buscarlo para llevarlo para el que usted quiera que sea el equipo de la estrella entonces ya ustedes saben eso es todo ustedes crean los uniformes y se ponen de acuerdo conmigo y yo le mando el rotel estamos porque crear los equipos crear los uniformes eso es es un bobo porque si se pudiera subir uno se lo subiera y se lo manda que descarguen que nada más sea ya meter los rotel y meter los equipos y ya pero este es un bobo lo único que uno le puede mandar el rotel hasta donde yo sé porque yo la verdad la verdad no ando subiendo de qué contenido porque yo soy gamer no yo lo hago porque yo soy amante del béisbol es lo único que yo juego es el único juego que yo tengo en mi casa es béisbol yo no juego más nada y a veces NBA pero no 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 grabo nada de NBA ni digo nada de NBA porque no es lo mismo lo mismo es pelota nada más y siempre lo he jugado pero ahora como en la 2021 llegó el modo de estrella de uno crear la liga yo soy amante del béisbol de aquí entonces decidí subir contenido y curarme un poco y hacer cositas y dibujar gente crear personajes y así sucesivamente para entretenerme pero mi gusto es jugar no de que subir contenido ni nada jugar yo si la gente necesita aprender algo lo ayudo a que aprenda se le enseño pero no es mi afán de que subir contenido subir contenido porque soy youtuber o gamer no nada de eso yo lo que amo es el béisbol y juego y ya entonces ya ustedes saben ustedes crean los equipos y se ponen de acuerdo conmigo y yo les subo el roster pero tienen que estar en línea para que yo lo suba lo bajen y yo eliminarlo porque hay mucha gente que de una vez lo descarga y lo suben como que fue ellos que lo crearon y ni la gracia le dan a uno tú sabes yo he creado demasiado pelotero ya porque yo busco una foto de ellos en google y me meto al editor de personajes y lo hago parecido porque yo voy mirando la foto y buscándole el flow ¿entiendes? si ustedes se fijan en mis creaciones la mayoría se parecen no di que al 100 pero se parecen así que ya ustedes saben mi gente estamos activos seguimos